Yo es que lo que no sé es frenar Pero conducirla en sí, sí Oh tía, se me ha dado ahí un... ¡Que me como! Ah, parís, no me voy a comer tanto La última vez me voy a comer, que está aún me voy a comer Eeh, eh... Bueno, no veo gordo, ¿eh? Eh, antes de hacer que las emociones se necesitan materiales ¿Materiales que no se consiguen en la naturaleza? Preguntan a Tony en la tienda y veo... Ah, vale. Tony. Preguntan a Tony en la tienda. Preguntan a Tony en la tienda. Será difícil comunicar si no tenemos un amplificador de señal. Preguntan a Tony en la tienda. Gracias por ver el video. Vale. ¿Dónde vas a venir, hijo de puta? Ah, vale. ¿Dónde vas a venir? Gracias. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Sí! No sé por qué se ha muerto. Pero se ha muerto. No sé por qué se ha muerto. Por ahora. Pero tienes que acelerar. La patrulla se hace cada 15 minutos. Y nos encontrarán pronto. ¿Dónde están las personas que necesitarán? Y los cláusulos en el campo. ¿En el campo? ¿Estás jodiendo? ¿Por qué no le damos la torta y anunciar nuestro llegado? Calma, rookie. White ha enviado a todo el rato. Pero, basado en lo que sé sobre White, el espacio es completamente limpio. Menos con los que están allí. streames la pasión. ¡Hajoramiento! Voy a empezar. ¡Pretodo zuppa! ¡Hajoramiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si alguien siempre vea la atención! Parece que está jugando en algún tipo de juego. Si se cae una botella del vino al suelo, me mareo porque no aguanto el olor del vino. Ahora ponte el borde. Si lo sé, por eso mismo es por lo que he dicho, vale. A ver, un borde no va, desde luego. A ver, si me quiero pillar un día hace así algo que lo puedo... Me acuerdo que se pusieron a la escuela de mi clase de tecnología, porros. Y claro, nuestro pasillo, y como era en este segundo, nuestro pasillo que llevaba la planta abajo. Es donde está la aula de tecnología. Y al salir de clase de repente viene un olor ahí... ...o raro. Como a naturaleza. Muy rico, un olorcito así. Bueno, rico. Yo creo que es olor rico solamente para los que le gustan fumar. Porque cualquier persona que no fume, huele a mierda. Si, ponte en la situación de que yo estaba tranquilamente con mis amigas pasando por ahí... ...y tan tranquila que estaba que de repente veo el suelo más cerca de mi cara y yo... ...y tan tranquilo. Ha pasado bajo. Hostia, lo pasé fatal, te lo juro. Pues porque es que además era un olor... asqueroso... ...y fuerte... Este... ¿Cómo pudiste? No te paniques. Te voy a conocer. ¿Por qué no sería de buena calidad? No lo sé. La cosa es que el profesor estaba metido de por medio. La verdad no me enteré mucho de eso. Un momento, ¿qué? Sí. En plan... Había un profesor metido de por medio en la situación. ¿Cuántas que pasan de vez en cuando? A ver, yo me reí, la verdad. Y tú... ...es una situación... ...bueno... ...algo entretenido. Ahí... ...ya llega un momento en el que noto cada otro que reírte. Pero de verdad que no puedo con esos olores. Son muy fuertes. Yo es que... ...me estoy acostumbrada a los olores fuertes... ...por que viví en una casa en la que... ...prácticamente todo el día huele a... ...puro y a... ...cigarrillo. Pero sí. Yo lo peor es que me he criado en una casa... ...donde coño, abajo tenía un bar. O sea, el olor a puro y a cigarrillo era algo que... ...que estaba. Lo que pasa es que por lo que sea, pues... ...mi nariz dice... ...ah, no, perra. Mi nariz dice... ...vamos a divertirnos. Eloy, no sé si me escucha... Eloy, ¿me escuchas? Eloy. Te están hablando. Que sé que estás haciendo... ...tú no sé que estás haciendo a sus cosas. Pero... ...pero... ...esto lo tengo que decir. Me tiene que decir algo. Que puede ser un trovador. Este es urgente. Pero... No. Pero tampoco le mientas, quebrona. Pero si te acabo de decir lo que le voy a decir. ¿Ehh? ¿Eh? De verdad, si no te detrás de la misa a la mitad ahora... Yo no sé. ...vamos a la misa a la mitad ahora. ...vamos a la misa a la mitad ahora. Pero... ...Vamos a la mitad ahora. Yo... ...verre a la misa a la mitad. ¿Vamos a la mitad ahora. ...errónitos. ¿Vamos a la misa? ... ... ... ... ¡Suscríbete! ... Si, времuham tanto en la lala lala une,쪽, la o.. la lala, ..la lala Lo, la. Lei livro. No me cargo ni un zombi, eh. ¡Matadme! Gracias. Me gusta que no haya daño de caída. Solamente no hay daño de caída en la base principal. Ah. No, no, te aviso... ...justamente para que no tengas problemas. No, no, sí, en verdad lo sé. Ah, vale. Es para hacerme ilusión. Es que no me gusta que la gente se haga falta de ilusión. Tendré muy buenas dañas. Esto es duro, eh. Por favor, solo un poco de comida. No, 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 no. Espera. Ah, bústalo. Bien, ¿cómo te enseñaré una nueva habilidad en vez? No, 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 no. 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 ¿Qué es esto de Esperanza de los Niños? ¿Qué es esto de Esperanza de los Niños? Ah, es una misión. Vosotros también tenéis una misión llamada Esperanza de los Niños. ¿Quién tenemos aquí? Yo ahora mismo lo que tengo es que no sé qué hacer. Eso es lo que yo creo. He estado buscando a ti. He estado buscando a ti. ¿Sabes eso? ¡No hay cara ahí! Sí, sí. Estoy cerca, déjame irme a buscarlo. Oh, las cosas que le daría a ser joven de nuevo. Bien, te recuerdo. No te llamo, no soy lobo. No, no soy lobo. No soy lobo. No, no, no... 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 No, 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 no... Oye, que sí que te puedes ligar a personajes. ¿Que sí? Que sí, que sí que puedes... Ya está, gente. Química con Cherry. Ese es mi objetivo. Yo en mi caso, pues... Lo que quiero es... Vivir con el señor Elo. Bueno... A ver... Tranquilo, entiendo que cada una... ¿Pliolilales? Joder... No, 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 no... 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 Estoy de tener amor... No, 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 no... ¿Estás seguro? No sé... F.. F.. Me lo digo dormida, no me lo tengan en cuenta. No, no, no te preocupes. No, 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 cáncela, cáncela, cáncela. ¿Ya hemos creado el campamento? En el grupal no, porque nos faltan dos personas. No sé qué hacer, si ir haciendo misiones o ir... Sería lo suyo para el tema de la casa, sí. Vale. 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 Si, ahora cuando esté el log y hacemos alguna. Pues de mientras me voy a hacer el evento. Que como no es misión principal... Me ha atacado un favorito. Esto es exactamente lo que hago. Dejame ver lo que hay en la caja. Eso es. ¡Muy bien! Estas van a replantar mi stock de bandas. Tres. 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 ¡Pues bueno! ¡Vamos a arreglar la antena! ¡Pues bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos no! Román me ha preocupado con lo que te ha gustado, así que... ¡Va a ir al garaje y hablárselo con él! A mí me sale algo al lado del perrito milagroso y se llama momento. No, no se refiere a eso. A la derecha, al lado del perrito milagroso.